Somos los cuatro países que tienen la mejor calificación crediticia en la región. Por eso es que la Alianza del Pacífico es un proyecto tan interesante para muchos y un proyecto de integración que tiene tanto potencial. Podemos medir la Alianza del Pacífico o el potencial Alianza del Pacífico por distintos indicadores. ¿Qué es lo que espera el consenso en términos de proyección de crecimiento en los próximos años? La línea roja, el gráfico de la derecha, de la izquierda, perdón. La Alianza del Pacífico debería ser el grupo de economías que tenga el mejor desempeño en promedio bastante por encima del resto de países de la región. Pero hay otros indicadores que son más micro que macro que también muestran estas ventajas que tiene la Alianza del Pacífico. Y uno de ellos es hacer la facilidad de hacer negocios comparado con el resto de América Latina. Yo sé, acá hay muchos empresarios, muchas veces tienden a ver el vaso, la parte medio, así el vaso más que la parte medio llena. Pero lo cierto y lo concreto es hacer negocios en la Alianza del Pacífico es bastante más fácil que en el resto de la región. Ayer Piero estaba incluyendo en su presentación comparaciones con otras regiones del mundo, con otros países del mundo. Y yo creo que eso es fundamental. Acá no lo estamos haciendo, acá estoy comparando yo con América Latina. Pero creo que sepan que somos claramente conscientes que ser los mejores en la región como grupo de países no es suficiente. Tenemos que aspirar a más y a eso es a lo que estamos aspirando. Pero para ello también tenemos que vernos entre nosotros y tenemos que ayudarnos a ser mejores entre nosotros. Entorno macroeconómico es quizás la mayor fortaleza de este conjunto de países de la Alianza. Ahora, somos países que tenemos una fortaleza macrofiscal importante, tenemos que usarla en coyunturas como ahora, pero también es importante, tenemos que preservarla. Otros indicadores, deuda, calificación crediticia, en general, todo muestra que los países de la Alianza del Pacífico tenemos claras ventajas con respecto al resto de países de la región. Y eso se refleja en indicadores tan simples como, por ejemplo, el riesgo país, donde podemos ver que el riesgo país de los países de la Alianza es sustancialmente más bajo. Eso que implica costos de financiamiento para las empresas que es bastante menor que en otros países de la región. Y ese es, fundamentalmente, nuestro trabajo como gobiernos. Lograr que las economías sean más competitivas, lograr que las economías sean más atractivas, lograr que las economías sean más estables, más predecibles, y que eso permita que los costos para los ciudadanos, para las personas de conducir su actividad, para las empresas, bajen. Y eso se refleja ahí. Tenemos, evidentemente, factores subyacentes que mueven a la economía. Tanto factores positivos como negativos. Cuando entran choques externos, también nos golpean y tenemos bastantes similitudes también. Los cuatro países somos dependientes de materias primas, en distinto grado y de distintos commodities. Un par de ellos, más de petróleo, un par de ellos, incluido Perú, más de minerales. Pero todos tenemos esa dependencia y todos, por tanto, dada la coyuntura actual, tenemos que lidiar con una situación de ajuste para pasar esa transición. Pero dicho esto, las fortalezas macrofiscales que hemos construido a lo largo del tiempo nos permiten lidiar con esta situación mejor que otras economías del continente. Los retos, yo creo que son conocidos por todos. Todavía somos países de renta precápita relativamente baja. Ayer, Piero mostraba uno por uno desagreados los países precápitas de estos países. Perú es el que tiene más bajo, Colombia bastante cercano a nosotros, México más arriba, Chile más arriba. Pero igual tenemos todavía bastante por avanzar en términos de agenda de desarrollo. Y esto, el PBI, es solamente un indicador que atrás recoge una serie de otros indicadores que son importantes, que van más al desarrollo de indicadores socioeconómicos de nuestras poblaciones. Tenemos mucho por hacer y por eso es fundamental lo que se va a discutir ahora. Temas de competitividad, temas de capital humano, específicamente temas educativos, que creemos debe estar en el centro de la agenda. Si hacemos un análisis de los distintos indicadores de competitividad global, imagino que posteriormente vamos a tener un experto en el tema, Saber Salimartín Alará, en mucho mayor detalle de esto. Pero yo creo que este gráfico nos dice realmente dónde estamos y nos ubica claramente contra países que han avanzado más en esos estadios de desarrollo. El índice está al revés, por si acaso. Hacia afuera, saliéndose la gráfica acercándose al 7 es mejor. Es al revés de lo que dice ahí. Entonces, cuanto más afuera, estamos mejor. Y eso claramente es lo que nos muestra... Bueno, no funciona el punto es... Si vemos el gráfico de los 12 pilares, el único punto rojo que los cuatro países de la Alianza tienen por fuera de los países de la OECD es el pilar macroeconómico. Nuevamente, esa es nuestra gran fortaleza. Pero tenemos mucho que avanzar en todo el resto. En infraestructura, un tema del que voy a hablar en algún momento. En instituciones, en innovación, un tema del que habló Piero ayer. Y por si acaso, lo ayer que lo dijo, lo dijo en broma. Porque yo estaba en la primera fila. Para nuestros amigos de la prensa. Estamos trabajando y tenemos el reglamento prácticamente listo. Y ha sido trabajado consensuadamente. Pero cualquier cosa, la resolvemos en la cancha el fin de semana. Y el resto, sofisticación de negocios en general. Entonces, tenemos mucho por avanzar, pero tenemos una agenda amplia todos los países y estamos trabajando. En el gráfico de la derecha, lo que hemos hecho en realidad es descomponer algunos de los componentes más específicos de algunos de esos pilares. Es decir, acá están los pilares más generales, ahí están los pilares más específicos. Y nuevamente, lo que podemos ver es que tenemos mucho para avanzar. Entonces, sabemos que tenemos un gran potencial, sabemos que como alianza nos va a ser más fácil avanzar, nos va a dar más visibilidad, nos va a ayudar en una competencia sana a mejorar y tomar lo mejor que tiene el otro, las mejores prácticas. Y eso es lo que estamos buscando. Capital Humano creo que es uno de los mayores desafíos que tenemos como conjunto de países. Vemos el punto rojo donde está la alianza del Pacífico. Estamos por debajo de una serie de países no solo desarrollados sino emergentes. Resultado, pruebas PISA, también estamos por debajo. hemos venido mejorando los países de la región. Perú, el que está más abajo, ha dado los saltos más importantes en los últimos años pero es de una base muy baja. Entonces, esta es una de las grandes agendas pendientes pero a eso se referirá posteriormente el ministro de Educación en mayor detalle. Pero los esfuerzos que estamos haciendo los distintos países de la alianza y ahí hablando en Perú en particular, los esfuerzos que estamos haciendo en todo sentido, pero particularmente el fiscal yo creo que esto tiene precedente en la historia del Perú. Pero no hay recursos mejor gastados que invertir en el futuro en nuestras poblaciones. Creo que eso debe ser y esperamos y creo que ya es una política de Estado que debería continuar hacia adelante. Pero ahí es uno de los ejes en los que tenemos que trabajar. Paso ahora hablar ya de manera más específica de qué hemos conversado los ministros de Hacienda en estos últimos días. Y repito, acá voy a hablar de manera más conceptual que da de los presidentes hacer los anuncios más concretos. Lo primero es somos conscientes que hemos avanzado mucho en la agenda de integración comercial y eso es fundamental. Pero eso no es suficiente. Tenemos que lograr una integración económica y financiera más potente. Esa parte es bastante más complicada, bastante más compleja porque va a la estructura misma de los Estados. Pero vamos a avanzar y tenemos planes concretos para hacerlo. Hay cuatro ejes en concreto que hemos discutido en estos últimos días, que hemos venido trabajando en los últimos meses y en que hemos desarrollado planes concretos de trabajo. de hecho ya los venimos desarrollando. Uno de ellos es integración financiera propiamente dicha, un segundo es promoción de infraestructura a nivel de la alianza, un tercero es manejo de riesgos catastróficos y el cuarto es gestión y transparencia de las cuentas fiscales, ajustando los estándares internacionales. Todos ellos de alguna manera conversan entre sí. Algunos para ustedes pueden sonar un poco técnicos, pero lo que voy a tratar de hacer es decirles por qué son fundamentales para poder fundamentalmente atraer inversiones hacia nuestros países. Integración financiera. Y más adelante tengo, pero voy a pasarlo muy rápido, indicadores, porque creo que todos los conocen, no les quiero aburrir con eso, qué representa la alianza a nivel bursátil, por ejemplo, si sumamos los cuatro países juntos. Somos más grandes en términos de capitalización bursátil que Brasil, tenemos tantos emisores como Brasil, etcétera, etcétera. Eso va a estar después pero ni siquiera lo voy a proyectar. El tema concreto es necesitamos una integración financiera bastante más estrecha, bastante más profunda, que vaya más allá de mercados secundarios de acciones. Lo que estamos buscando como ministros de Hacienda, como gobiernos en realidad, es que esa integración primero vaya ya más allá de mercados secundarios, que haya reconocimiento de ofertas primarias, que haya reconocimiento de emisores. Uno. Dos. Queremos ampliar las plataformas. Va más allá del aspecto bursátil que se incluyan también otro tipo de instrumentos como instrumentos de renta fija, empezando por instrumentos soberanos pero también instrumentos de renta fija de empresas. Y también instrumentos que no necesariamente se transan en plataformas centralizadas que pueden ser OTCs derivados, por ejemplo. Entonces lo que queremos es una real integración de los instrumentos que se transan en la Alianza del Pacífico. Esto probablemente no sea inmediato pero ya estamos trabajando en cómo hacer para armonizar las legislaciones y las plataformas de manera que se pueda lograr todo esto. Es un primer aspecto fundamental. Un segundo aspecto fundamental es lograr mayor integración de inversionistas institucionales que puedan moverse más libremente entre los países de la Alianza y que por tanto además generen más competencia en los países. En ninguno, en todos los países tenemos algunos problemas similares. Por ejemplo, tenemos mercados que son relativamente concentrados en términos de inversiones institucionales. Entonces queremos abrir más la cancha para que puedan estos inversionistas de la Alianza del Pacífico tener más libre tránsito que es otro de los temas que estamos incluyendo. Un otro tema que estamos trabajando en esta agenda es la inclusión financiera. Ya vista desde el punto de vista de cómo incorporar a nuestras poblaciones más vulnerables y que participen de los beneficios de los sistemas financieros con todas las innovaciones que puedan haber hoy día en términos de llegadas por ejemplo por banca por banca móvil banca por internet etcétera. Todos estamos desplegando además banda ancha Colombia lo está haciendo nosotros lo estamos haciendo entonces queremos trabajar en esa agenda. Ahí lo que vamos a hacer es compartir las mejores prácticas que tenemos en los países Perú en particular en esa materia tenemos una estrategia de inclusión financiera somos reconocidos como líderes a nivel mundial en financiamiento en temas de inclusión financiera en general y lo que vamos a hacer es potenciar y sacar lo mejor que tenemos de todos los países. Entonces acá tenemos una agenda que va a ser muy rica y que vamos a tener que avanzar en los próximos meses de manera acelerada. Esto también involucra y es una parte que evidentemente todos a todos los medios nos preguntan qué vamos a hacer con el tratamiento fiscal con el tratamiento tributario. Y ahí evidentemente y como podrán entender los códigos tributarios de los países no necesariamente son los mismos los esquemas las lógicas tributarias no son iguales. Entonces no podemos armonizar totalmente nuestros códigos tributarios solamente para poder adecuarnos a un tratamiento homogéneo en un mercado de capitales. Conscientes de eso vamos a entrar por otras aristas para tratar de generar ciertos denominadores comunes. A manera de ejemplo tenemos tratados de doble imposición entre todos los países vamos a comenzar por analizar en esos tratados qué cosas se pueden hacer para generar más denominadores comunes para que todo impuesto evidentemente es distorsivo todo impuesto a veces por lo menos desde el punto de vista que les habla es necesario también pero buscar que no constituyan barreras innecesarias. Entonces vamos a trabajar también también ese tema. Entonces esa es parte de la agenda que estamos trabajando y queremos que se potencie de manera clara en el futuro cercano. Acá está lo que les comentaba la complementariedad de nuestras bolsas yo creo que todo eso la capitalización bursaria yo creo que todo eso ustedes ya lo conocen. Lo que vamos a hacer es a una integración bastante más amplia de nuestros mercados de capitales y acá entro al segundo tema inversionistas. queremos promover infraestructura queremos atraer nuevas inversiones a nuestros países pero para ello tenemos que hacer el trabajo bien hecho. ¿Qué queremos hacer en este segundo es que hay promoción de infraestructura? Les diría que en general dos grandes cosas. Lo primero y voy a ir de atrás para adelante lo primero es los países de la Alianza del Pacífico no hemos enfrentado restricciones en términos de disponibilidad de financiamiento para proyectos de largo plazo no, la verdad no hemos enfrentado esas restricciones pero no sabemos qué puede ocurrir hacia adelante uno y dos queremos más inversión todos los países de la Alianza somos conscientes que para crecer a tasas que permitan mejorar y bienestar a nuestras poblaciones tenemos que seguir creciendo y elevar nuestros potenciales nuestros productos potenciales en situaciones en las cuales la coyuntura externa no necesariamente ayuda vamos a promover la creación de vehículos que inviertan en infraestructura bajo el logo Alianza del Pacífico somos conscientes también y es otra razón importante que juntos no va a ser más fácil que separados si uno analiza a nivel de inversionistas sea de portafolio por acá nos interesa más el sector real en la parte de infraestructura en esta parte específica que grandes inversiones institucionales globales probablemente lleguen a Brasil quizás lleguen a México pero les es más difícil poder ver países más pequeños y es por eso que tenemos necesidad de escala además tenemos todo lo necesario para atraer las inversiones pero queremos darle más visibilidad y por eso vamos a buscar los mecanismos estamos trabajando en los mecanismos para poder incentivar la creación de vehículos que se especialicen en Alianza del Pacífico ahora esos fondos de infraestructura esa quizás a primera vista puede ser el reto cómo generas una masa crítica de recursos que vengan a este grupo de países y trabajar solamente la parte financiera pero lo cierto es el análisis de la problemática y de cómo hacer para atraer más flujos de inversión nos llevó a discutir una parte más dura y subyacente que es si yo quiero atraer inversiones Greenfield muchas de ellas van a ser probablemente dados los planes de infraestructura que tenemos los países que son agresivos vía asociaciones público-privadas por ejemplo entonces necesitamos asegurarnos que todos tengamos el mismo lenguaje si las matrices y acá nos dentro un poquito más técnico si las matrices de riesgos que se negocian en los contratos de acciones público-privadas difieren sustancialmente entre los países va a ser bastante más complejo que los vehículos puedan invertir porque le estamos uno tirando costos de transacción a los vehículos porque tienen que comenzar a analizar muy finamente qué riesgo toman en un proyecto en un país y en otro hablando además de que las matrices de riesgo dentro de un país pueden cambiar entonces ahí lo que estamos nos hemos propuesto como tarea también es hacer el trabajo de revisión y homologación hasta donde sea posible de todos esos criterios para que todos hablemos el mismo lenguaje para que cuando alguien entra a la Alianza del Pacífico invierte en un proyecto de Alianza del Pacífico sepa que las reglas de juego en materia de inversiones son razonablemente comparables entonces acá lo que estamos buscando es promoción de infraestructura con una visión muy clara de mediano plazo comenzamos hoy estamos todos haciendo análisis de nuestros marcos regulatorios para empezar el Perú lo tiene en facultades legadas para promover inversión pero queremos poder hacer una atracción justamente como Alianza del Pacífico y esta es la manera seria y seria de hacerlo entonces queremos atraer capitales tenemos los portafolios de proyectos todos los países los tenemos lo que queremos es asegurar que haya un portafolio interesante de inversionistas para poder fomentar competencia y para poder generar mejores servicios para nuestros ciudadanos y eso es uno de los componentes esenciales evidentemente para mejorar la competitividad del país de nuestros países un tercer tema que hemos trabajado justamente va la resiliencia de nuestras economías de nuestros países que es la mitigación de riesgos catastróficos se está hablando mucho actualmente del niño al parecer todo indica que va a haber un ya hay un niño la pregunta es cuál es la magnitud de ese fenómeno del niño el fenómeno del niño el fenómeno de la niña afecta estamos todos en el pacífico nos afecta a todos en mayor o menor medida uno dos todos creo no sé si quizás Colombia un poco menos todos somos países que tenemos incidencias sísmicas de cuando en cuando Chile Perú México otros están afectados por huracanes todos tenemos de vez en cuando sequías el tema concreto es queremos desarrollar estrategias comunes que nos permitan vía diversificación de esos riesgos abaratar el costo de tomar coberturas contra desastres algunos de ellos que pueden venir derivados de cambio climático y para eso también tenemos un grupo de trabajo no sabemos a estas alturas estamos trabajando si será un cat bond o cuál será el mecanismo pero si tenemos claro que unidos como alianza podemos desarrollar estrategias que sean más baratas para lidiar con estos desastres y a eso también estamos abocando grupos de trabajo como mencioné el último gran tema les puede sonar un poco árido pero es fundamental que es transparencia y gestión fiscal que va al fondo del tema de credibilidad como puse al comienzo el principal pilar en que tenemos ventaja con respecto inclusive a países más avanzados que los países de la ANSI y el Pacífico es en gestión macroeconómica pero lo cierto es tenemos todavía mucho por avanzar y como países todavía tenemos ciertas discrepancias hoy día si uno agarra las cuentas fiscales de Perú de México de Chile de Colombia y de otros países uno tiene que comenzar a entender tratar de entender qué cosa es lo que se está registrando porque no hay una armonización total es importante como países es fundamental como países si queremos vendernos como bloque que tengamos las mejores prácticas transparencia en nuestros manejos fiscales reconocimiento de todos los pasivos contingentes pero además que todos les demos el mismo trato para que quien lea los reportes fiscales de un país de la alianza y lea los reportes fiscales de otro país de la alianza sepa que está leyendo lo mismo pero tan importante como eso es en el futuro cualquiera que quiera ser parte de esta alianza tenga que cumplir con esos requisitos esto no es trivial ¿por qué no es trivial? cuando hablamos de riesgo país que hablamos de menor costo financiamiento para las empresas y para las personas al final se basa en una lectura de cuál es la posición de los países por ejemplo entonces tenemos que integrar mejor y adoptar una serie de códigos y de prácticas que vamos a trabajar de manera conjunta ya estamos trabajando los cuatro países un auto diagnóstico tipo semáforo de las distintas aristas para poder sobre esa base construir y trabajar en la armonización total de incorporación de todas esas prácticas internacionales algunos ejemplos se habla mucho y hemos hablado acá de asociaciones público-privadas pero salgo las puramente autosostenibles que son pocas porque todos los países hemos avanzado va a haber muchas cofinanciadas eso que implica esa palabra cofinanciada significa que parte de esa factura la pagan los estados la pagamos todos los ciudadanos de los países finalmente sale un cheque del sector público entonces ¿cómo se registran estos compromisos? ¿comprometen la sostenibilidad fiscal futura del país o no? queremos estandarizar esos tratos queremos estar seguros que todos conversamos el mismo lenguaje dos cuando hablamos de nuestros marcos macrofiscales cuando hablamos de nuestras proyecciones de crecimiento cuando hablamos de cuál va a ser la condición en el futuro cercano a las finanzas públicas ¿cuántos proyectos podemos lanzar? ¿qué capacidad tenemos? lanzo un proyecto que tenga un impacto inmediato así sea de inversión pública pura en los siguientes tres ejercicios fiscales ¿tenemos espacio? ¿no tenemos espacio? tenemos una tarea pendiente por hacer de integrar esos marcos macrofiscales con procedimientos presupuestarios que típicamente en nuestros países todavía son bastante más limitados en horizonte si bien tenemos presupuestos multianuales la parte multianual del presupuesto es todavía muy esquemática y no tiene la suficiente profundidad y no está armonizada con esos marcos macrofiscales al final de que estamos hablando de lo que estamos hablando es de asegurar que tengamos las mejores prácticas internacionales y que eso permita que nuestras cuentas sean totalmente transparentes que es lo que hemos venido trabajando y que por tanto sea aún más fácil atraer inversión a nuestros países porque lo que se lee es lo que es y lo que se lee es común a todos los países entonces el mensaje final de esto es los los gobiernos somos conscientes y en particular los ministerios de hacienda somos conscientes que tenemos que darle un empuje bastante más fuerte a esta alianza hemos contribuido mucho en otras bacterias como interacción comercial ahora nos toca avanzar bastante más en interacción económica y financiera y estos son los puntos de partida y van a ir trayendo algunos otros temas importantes que vamos a trabajar somos economías que competimos en muchas cosas y eso es claro y vamos a seguir compitiendo en muchas cosas pero también somos economías que tenemos un potencial de complementaridad importante y la idea de la integración como alianza es potenciar estas complementaridades y generarnos escala que nos den mayor visibilidad como ya he dicho y nos permitan atraer más inversionistas a nuestra región con esto termino y trasladándoles un saludo a los ministros de Hacienda como dije estuvimos el fin de semana y vamos a seguir trabajando Perú asume la presidencia pro-témpore como saben el día de mañana y vamos a trabajar muy duro no solo en esta parte de la integración que es más competencia de los ministerios de Hacienda sino en todas las otras áreas de integración de la alianza que es el proyecto de integración creo que sin lugar a dudas más interesante que se discute hoy día a nivel mundial pero es una tarea compartida nosotros desde el punto de vista del sector público vamos a hacer nuestra tarea estamos haciendo nuestra tarea pero también del lado del sector privado necesitamos que se convenzan los los inversionistas los empresarios somos países no solo con un tremendo potencial somos países con un tremendo presente también pero las economías nuestras economías crecen sobre la base de inversión y esa inversión en estos países de Alianza del Pacífico esta inversión es fundamentalmente privada y por eso es que estamos tomando todas las acciones que estamos tomando muchísimas gracias muchísimas gracias señor ministro como lo mencionó Alonso Segura el Perú va a ser a partir del día de mañana el presidente pro-témpore de la Alianza del Pacífico es un cargo rotativo de los diferentes gobiernos hoy en día termina el mandato de México mañana empieza el mandato del Perú en ese sentido el ministro Segura va a ser el líder en lo que es la integración financiera y como hemos visto aparentemente viene con fuerza y muy rápido en este sentido también hemos armado un panel de lujo pido por favor a los panelistas del primer bloque que pasen al escenario tenemos a Álvaro Zayé presidente de Core Group de Chile es una de las instituciones bastante conocidas en el ámbito latinoamericano Luis Robles presidente del BBVA Bancomer de México como saben el BBVA es el banco que está presente entre los cuatro países de la Alianza del Pacífico David Bohanini presidente del grupo Sura de Colombia es el único grupo que tiene AFPs que operan bajo el mismo estándar regulatorio en los cuatro países Luis Valdivieso que es presidente de la Asociación de AFPs de Perú que también es vicepresidente de la FIAP que es la Asociación de Fondos de Pensiones de la Región y Jorge Razzuriz vicepresidente de BTG Pactual que también es el coordinador técnico de integración financiera dentro del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico contamos entonces con personalidades de primer nivel para las cuales pido un gran aplauso como moderador tenemos a Diego Muy bien amigos a continuación están ingresando los panelistas para dialogar con el ministro desde luego en torno a este tema que él ha expuesto sobre la visión de la integración económica y financiera el ministro durante su alocución en primer término ha aclarado sobre las declaraciones que dio el ministro Piero Jessy sobre la aprobación de una importante norma de ley de promoción a las inversiones y que si él no se aprobaba antes del 28 de julio pues iba a renunciar la reglamentación de esta norma en todo caso debería estar antes del 28 de julio ha dicho el ministro de Economía y también destacado como un aspecto importante de la Alianza del Pacífico el ministro de Economía es elevar la calidad del capital humano ha precisado también algunos aspectos de los trabajos que han desarrollado en estas reuniones previas con los ministros de Hacienda en torno a la integración y al incremento de la promoción de la infraestructura participan en este panel junto al ministro de Economía Alonso Segura el presidente de Corp Group de Chile Álvaro Sey también el presidente del BBVA de México Luis Robles está el presidente del grupo Sura de Colombia David Bojanini y el presidente de la asociación de las AFPs de nuestro país Luis Valdivieso vamos a retornar con eventuales declaraciones del ministro de Economía adelante estudios muchas gracias